El rey de los dragones, monarca de los países submarinos, era muy malvado y cruel, pero un día conoció a una dragoncita muy simpática y bondadosa. Se organizó la boda y se celebró una gran fiesta a la que acudieron todos los habitantes del mar. Los súbditos del rey de los dragones se pusieron muy contentos porque desde entonces, por influencia de su mujer, al rey le cambió el carácter y cada vez se portaba mejor. Pero a la reina le pasó justo lo contrario. Como el rey de los dragones le daba todo lo que pedía, se volvió caprichosa y no paraba de pedir más y más cosas. Un día decidió ponerse enferma para ver qué pasaba. ¿Qué te sucede, querida esposa? Le preguntó el rey dragón. Estoy muy enferma y tú no me cuidas. ¿Cómo que no te cuido? Que vengan ahora mismo todos los médicos del océano. Enseguida se presentaron los médicos marinos que eran gordos besugos con los ojos grandes y redondos. Los médicos examinaron a la reina y le recetaron todo tipo de potingues que ella tomaba encantada porque sabían muy bien. Pero de tantas medicinas como tomó, la reina acabó por ponerse enferma de verdad. El rey de los dragones, al ver que su esposa estaba cada vez peor, ordenó que preparasen un caldo de besugo con todos los médicos. Pero ni siquiera con eso mejoró la salud de la reina. El rey se lamentaba por los pasillos de su palacio marino de la enfermedad de su esposa. Un consejero, que era un lenguado muy delgado y presumido, al ver la tristeza del monarca, se lamentó también y se puso a llorar. Pero el rey se le echó encima y se lo comió. Así aprenderás a lamentarte más que yo, gritó el rey dragón. El resto de los consejeros se pusieron pálidos de terror al ver lo que le había pasado a su compañero y empezaron a reírse. Pero entonces el rey se comió a otro de ellos y exclamó, Mientras tanto, la pobre reina estaba muy arrepentida de haberse fingido enferma y lloraba desconsoladamente junto a su madre. La vieja madre dragona la tranquilizó. Conozco a un curandero que sabrá cómo curarte, hija mía. Y rápidamente se fue a consultar a un viejo cachalote. Al cabo de dos días, la madre regresó y le dijo a su hija, el curandero me ha dado una receta para curarte, pero primero tendrás que convencer a tu esposo. La reina llamó al dragón. Querido esposo, dijo la reina sin dejar de lamentarse. Tienes que concederme lo que te pida. Por supuesto, afirmó el rey dragón. ¿Qué es lo que deseas? Tengo que comerme el hígado de un mono vivo. Pero, esposa, ¿no ves que vivimos en el fondo del mar y los monos viven en tierra firme? ¿Cómo podrían mis guerreros marinos apoderarse de un animal de tierra firme? Cuando escuchó la respuesta del rey de los dragones, la reina se echó a llorar desconsolada. Ya sabía yo que no me querías. ¡Ojalá nunca me hubiera casado contigo! El rey de los dragones intentó consolarla y llamó al más fiel de sus servidores, el pulpo. Enseguida acudió el pulpo caminando con sus ocho patas. Voy a encargarte una difícil misión, le dijo el rey al pulpo. Tienes que ir a uno de los países cálidos de la tierra, donde viven los monos, y traer un mono vivo. Puedes convencerle diciéndole que aquí encontrará las frutas más deliciosas que existen. Y si se resiste por el camino, dijo el pulpo, una vez que estéis en alta mar, ya no podrá resistirse, porque no podría volver solo a tierra firme. Así que tan solo debes conseguir que suba encima de ti en la playa y llevártelo a alta mar. El pulpo, fijándose en la temperatura de las aguas, se dirigió a uno de los países cálidos de la tierra y llegó a una playa llena de palmeras. Se quedó un rato observando y al final vio a un mono que saltaba de un árbol a otro. ¡Eh! ¡Mono! Gritó. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó el mono extrañado. Ven aquí, amigo mono, pues he venido a hablarte de un lugar en el que encontrarás frutas maduras y mucho más sabrosas que las de aquí. ¿Y dónde está ese maravilloso lugar? Preguntó el glotón mono. Está un poco lejos, en el país de los dragones. Allí podrás vivir muy tranquilo porque además no hay hombres que ya sé que son tus peores enemigos. ¡Eso es verdad! Admitió el mono. Me parece una propuesta muy interesante. Pero, ¿cómo podría llegar allí? Bueno, si quieres, yo puedo llevarte. El mono, que era confiado y distraído, saltó alegremente al lomo del pulpo y exclamó. ¡Aquí estamos esperando! Cuando ya estaban acercándose al tamar, el pulpo estaba muy contento por lo listo que había sido, pero el mono empezó a sospechar algo raro. Oye, amigo pulpo, ¿y por qué has venido a buscarme desde tan lejos? Ahora que estamos en alta mar, dijo el pulpo, puedo decirte la verdad. Resulta que la reina de los dragones está enferma y le han dicho que solo se curará si se come el hígado de un mono vivo. Así que gracias a ti, nuestra reina recuperará la salud. El mono se puso a temblar de miedo, pero como aunque era despistado, también era muy listo, disimuló y dijo ¡Caramba! Pues es un gran honor, pero es una pena que no me lo hayas advertido antes. ¿Por qué? Preguntó el pulpo extrañado. Pues simplemente porque estamos haciendo un viaje que no va a servir para nada. No entiendo a qué te refieres, preguntó el pulpo preocupado. No me extraña, porque ya se ve que ignoras nuestras costumbres. Los monos somos unos animales un poco raros, ¿sabes? La verdad es que justo cuando llegaste acababa de dejar colgado mi hígado en aquella palmera. Porque siempre que ando saltando de árbol en árbol me quito el hígado. Ya que me pesa mucho y así voy más ligero. ¿Qué me dices? Exclamó el pulpo. ¡Vaya desastre! Si te llevo al rey de los dragones sin tu hígado, me cocinarán con perejil. ¿Qué podemos hacer? Lo mejor, dijo el mono. Será que regresemos a tierra un momento. Cojo mi hígado, me lo pongo y regresamos al mar. Buena idea, dijo el pulpo. Tú sí que eres listo. El pulpo se acercó a la playa y el mono saltó a tierra. Fingió que buscaba el hígado por todas partes y le dijo al pulpo. No lo encuentro por ninguna parte. Me parece que alguno de mis amigos me lo habrá escondido. Lo mejor será que vuelvas a tu tierra a avisar de que llegaremos tarde y luego vienes a buscarme otra vez. Eso sí que es una buena idea, dijo el pulpo. Muchas gracias por tus consejos. Enseguida vuelvo. El pulpo se apresuró, pensando que quizá el rey de los dragones estaría preocupado por su tardanza. En cuanto llegó, le contó a su señor todo lo que había sucedido y el rey de los dragones se dio cuenta al instante de que le habían tomado el pelo al pulpo. Pero cómo puedes ser tan tonto. Soldados, ordenó. Apalead a este estúpido pulpo. Y los soldados dieron tantos golpes al pobre pulpo que por eso ahora los pulpos no tienen huesos y son tan blandos. En cuanto a la reina de los dragones, como llevaba ya varios días sin tomar los potingues de los médicos, mejoró poco a poco de salud y al final se curó. El rey se puso muy contento y desde entonces ya nunca consultó a los médicos de su reino y se limitó a comérselos. Me sientan mucho mejor así, decía muy satisfecho.